Para la técnica de entintado e impresión necesito los siguientes materiales. Una pantalla de serigrafía, una viruta de madera de 4 milímetros de espesor, un racle que es de poliuterano la parte de aquí, una cartulina color blanco, cinta de color marrón esta porque tiene un mejor agar y unas bisagras de serigrafía se llaman. Estas tienen que estar ya ancladas a la mesa en la cual vamos a trabajar. La pantalla, después de estar sensibilizada y limpia, deberíamos cubrirle toda esta parte con la cinta color marrón para que no se ensucie. Esta parte de la pantalla también la tiene diseño, debemos cubrirla para que no explote la tinta. Cuando ya esté así, le colocamos en las bisagras la pantalla y la ajustamos. A continuación, alzamos, esto nos permite mover con facilidad. Colocamos nuestra cartulina de color blanco en la cual vamos a imprimir. La viruta de madera nos va a servir para hacer un cero contact entre nuestra pantalla y la mesa en la cual vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en un soporte de cartulina, sí necesitamos hacer el cero contact, pero en caso de que vayamos a trabajar en un textil, no necesitamos. Yo la voy a colocar con cinta en esta ocasión porque sí necesito. Con la pantalla abajo, la tinta ya debería estar preparada. Entonces la coloco en la parte más cercana a mí, que sería en este lugar de acá. La coloco, alzo mi plancha, mi pantalla y con el racle en un ángulo de 75 grados con una presión constante, hago este movimiento para bajar la tinta y empintar. Después bajo mi pantalla y hago el mismo movimiento a 75 grados con una presión constante para imprimir. A continuación, levanto para ver cómo está quedando mi estampa y en caso que necesite colocar más cinta, este es el momento, coloco más cinta y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. En caso de que no, levanto por completo, reviso cómo está quedando mi estampa y en caso de que ya esté conforme, la guardo en un lugar limpio y seguro.